Primero pedirle disculpas en nombre del profesor Juan Cruz Real no terminó en muy buenas condiciones físicas del partido él ya venía un poco engripado ustedes verán que el hombre en la cancha deja la vida y estaba sin voz, ahí estaban midiéndole la tensión porque realmente estaban dispuestos entonces antes que nada pedirle disculpas respecto al balance del partido creo que hicimos un partido que lo controlamos que elaboramos, que superamos el rival en toda la fase del juego porque tuvimos controlado nuestro momento defensivo y después a la hora de atacar creo que dispusimos de muy buenas opciones lamentablemente por ahí no pudimos invocar algunas opciones claras que tuvimos creo que también hay mucho mérito del arquero de ellos pero lo importante es que Junior tenía que hacer la tarea de ganar creo que ganamos con autoridad ante un equipo que se brindó para jugar de una manera abierta y resolvimos un partido que no era sencillo y bueno, nosotros hicimos nuestra tarea ahora con la expectativa de poder ir a buscar la clasificación a Medellín lo que se buscó fue tratar de seguir manteniendo el equilibrio en la zona media tratamos de abrir un poco más el juego de Bucaramanga explotar la banda, explotar los espacios con dos jugadores que son de esas características que saben atacar bien los espacios creo que tuvimos varios desniveles por fuera Albornoz y C3 lograron centrar o lograron patir al arco y bueno, lógicamente después lo que buscamos fue reforzar con la presencia de Miguel y de Fernando la fase de finalización creo que las tuvimos que por ahí por mérito de ellos o en alguna situación fortuita no se dio pero lo más importante y lo que creo que nos vamos conformes es que tenemos un equipo que se brinda en todo momento lo que nosotros le proponemos hoy nosotros tuvimos un jugador como Edwin Velasco que si hubiera sido por cuestiones médicas a nivel científico él no tendría que haber jugado y sin embargo él se plantó y dijo señores, el equipo hace falta, yo juego si me tengo que romper, me rompo y yo como hincha de junior me gustaría tener jugadores siempre así a veces a Miguel le cuentan los goles a Miguel le cuentan por ahí a veces los goles que erra pero no le cuentan todos los goles que nosotros hacemos gracias al trabajo que hace Miguel entonces nosotros somos un equipo sentimos un gran compromiso y un gran respaldo del grupo tenemos jugadores que en el entretiempo por ahí no pueden y se infiltran porque no se quieren salir y eso por ahí el hincha no lo sabe pero nosotros vamos a ir a muerte con ellos en ese sentido porque mientras tengamos esa respuesta nosotros vamos a ir peleando y respecto a la respuesta a la pregunta que vos hiciste hace un rato nosotros somos conscientes de la camiseta que tenemos independientemente de las chances que haya de pelear o no el campeonato junior es una camiseta que uno se le tiene que poner y sabe que tiene un compromiso con una de las hinchadas más importantes del país y tiene que salir a ganar y nosotros vamos a salir a ganar como salimos a ganar hoy vamos a salir a ganar en Medellín después el fútbol ustedes saben cómo es hay tres resultados a veces uno impone condiciones y a veces lo someten pero nosotros siempre vamos a tratar de darle todos los partidos la alegría al hincha de junior la ambición de ganar de visitantes siempre está y seguramente tenemos que ajustar un montón de cosas pero no te lo voy a decir porque si no lo va a escuchar el arriero y lo va a estar esperando así que no como decimos en Argentina no vamos a vivir a giles primero que nada a vivir a giles no me referí a nadie puntualmente solamente una frase muy argentina nuestra pero no quise tratar de giles a nadie a ver a mí lo que me pasó fue que yo venía saliendo del túnel se iba entrando, perdón, el túnel voló una botella y me pegó en la zona de la 100 y me tiró la lona me enojó o sea a ver es una situación que se repite no solamente en la cancha millonaria se repite en muchas canchas es muy triste por el bien del fútbol colombiano la verdad que uno preferiría que eso no hubiera sucedido y que hoy millonario hubiera jugado con toda su taquilla nosotros no buscamos nada en especial simplemente yo iba saliendo me pegaron un botellazo y me noqueó y no más que eso o sea esa es la realidad o sea yo no tengo nada contra la gente millonario no nos busca ningún tipo de cosa lamentablemente tampoco vamos a poner en la bolsa toda una institución o toda una hinchada por un acto equivocado de una sola persona ojalá que tanto el fútbol de Colombia como el de mi país Argentina y el de toda Sudamérica evolucionemos en ese tipo de cosas porque lo que tenemos que entender es que venimos acá a ver un espectáculo ver jugadores como Miguel ver jugadores como Germán ver jugadores como McAllister que juegan muy bien en la pelota y a veces se gana se pierde se empata y ya está el fútbol no deja de ser eso o sea no podemos transgredir esa regla ojalá evolucionemos para que cada día las canchas tengan menos alambre menos vidrio menos contenciones y el espectáculo sea cada vez más familiar hoy yo me di el lujo de tener a mi familia en la tribuna y créanme que es una felicidad enorme y ojalá todos podamos llevar la cancha a la familia y estar tranquilos que gozan de un espectáculo creo que eso va a beneficiar el juego va a beneficiar el espectáculo para ustedes también su trabajo es un triste momento pero bueno pensemos en mejorarlo y no quedarnos en la miseria del momento